De la carta del apóstol Santiago Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación Porque todos ofendemos en muchas formas Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas He aquí, cuan gran bosque enciende un pequeño fuego Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo Y enciende el curso de la vida Y es encendida por el infierno Porque toda especie de bestias y de aves y de serpientes y de criaturas del mar Se doma y ha sido domada por el ser humano Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos Esto no debe ser así Tú nos guardarás, Señor Sálvanos Señor Que se acaban los buenos Que desaparece la lealtad entre los hombres No hacen más que mentir a su prójimo Hablan con labios embusteros Y con doblez de corazón Tú nos guardarás, Señor Estirpe el Señor los labios embusteros Y la lengua fanfarrona de los que dicen La lengua es nuestra fuerza Nuestros labios nos defienden ¿Quién será nuestro amo? Tú nos guardarás, Señor Las palabras del Señor Son palabras auténticas Como plata limpia de ganga Refinada siete veces Tú nos guardarás, Señor Nos librarás para siempre de esa gente Tú nos guardarás, Señor Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan Y los lleva a ellos solos aparte A un monte elevado Y se transfiguró ante ellos Sus vestidos se volvieron resplandecientes Y muy blancos Como ningún batanero de la tierra Podría blanquearlos Y se les aparecieron Elías y Moisés Que conversaban con Jesús Tomó Pedro la palabra Y dijo a Jesús Rabí, que bien estamos aquí Hagamos tres tiendas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Elías Pues no sabía qué decir Porque estaban atemorizados Se formó entonces una nube Que los cubrió Y desde la nube se oyó una voz Este es mi Hijo amado Escuchadle Y echando en el acto Una mirada a su alrededor Ya no vieron a nadie Sino a Jesús Solo con ellos Mientras bajaban del monte Jesús Les ordenó que no contasen a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Resucitara de entre los muertos Y guardaron estas palabras Discutiendo entre ellos Que era aquello de Resucitar de entre los muertos Y le preguntaron ¿Por qué dicen los escribas Que Elías ha de venir primero? Él les dijo Elías vendrá primero Y restablecerá todo Ahora bien ¿Cómo está escrito Acerca del Hijo del Hombre Que padecerá mucho Y será despreciado? Pues yo os digo Que Elías ha venido ya E hicieron con él Cuanto quisieron Conforme a lo que está Escrito de él